Porque cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos, bro. No las porto, obviamente, romantizándolas, ¿no? Como, miren esta herida de guerra, ¿no? Nada más no vivo lamiéndolas. Éxito es mirarte al espejo y soportarle la mirada a ese reflejo, bro. Acargaré de decir, ah, ya te vi, cabrón. Esto no se trata de yo tengo la razón, yo tengo la razón. Si piensas que ya lo sabes todo, carnal, pues estás listo para morir. Ama, es más tarde de lo que crees. La mente es mucho más caótica que la realidad en ese estado. Quiere tener ocho días a la semana. Me hace falta tiempo. No, te hacen falta prioridad. Y a veces la vida te enseña a querer más, pero menos personas sos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Daniel Javif. Lo puedes seguir en Instagram como arroba Daniel Javif. Javif se escribe con una H y una B alta. Daniel es comunicador, conferencista internacional, creador de contenido y autor de dos notables bestsellers, Inquebrantables y Las Trampas del Miedo, además de su nuevo libro, Ruge. Sus giras han superado las 350 presentaciones en más de 150 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, en las que ha llenado importantes teatros con más de un millón de espectadores. Es creador de mensajes audiovisuales de gran impacto para las plataformas digitales que destacan por sus temas inspiradores, cargados de motivación y espiritualidad. Ha impartido capacitaciones sobre liderazgo, mercadeo, creatividad, publicidad, artes escénicas y desarrollo humano. Hoy Daniel y yo hablamos de suicidio y de salud mental, de dinero, del conflicto y de su inevitabilidad en el camino al éxito. Espero que disfrutes de esta profunda e inspiradora plática con Daniel Javif. Dan, bienvenido a Cracks Podcast. Querido mío, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte aquí, mucho tiempo persiguiéndote, man. Estás por todo el mundo. No, no, en lo absoluto, no, al contrario. Tenía muchas ganas de poder compartir contigo las agendas y el tiempo llegó. Se vale. Sí, la verdad estaba de viaje y luego cuando regresé a México había un momento para dedicarme a la pereza. Vamos a hablar de eso, pero quiero empezar por ponerle contexto a toda esta conversación, porque tú haces muchas cosas y si tuvieras que explicarle a alguien qué es lo que haces, a qué te dedicas, ¿cómo describirías eso? Es que es un muégano, querido. De por sí las etiquetas no me gustan, porque siento que te definen y luego te comparas y cuando te comparas te deformas. He cruzado por N cantidad de oficios. Y claramente todo eso me constituye. Pero, más que cualquier otra cosa, soy un tremendo curioso. Soy un gran curioso. Soy alguien que naturalmente se dirige a las cosas que le hacen arder el alma, el pecho. Por más romántico que esto suene, soy alguien que suele estar muy dispuesto a pagar el precio de las incertidumbres y eso mismo me ha llevado como a abarcar diferentes contextos. He sido mesero, he sido repartidor, lo he sido todo, lo he sido nada, he sido jefe, he sido dueño, lo he perdido. Entonces, digamos que más que un currículum profesional, en el currículum vitae del mundo interior de Daniel, sigo mutando, sigo... Me cuesta trabajo a veces ser la misma persona en un día. O sea, imagínate. Regreso a mi casa y reviso que no se me haya quedado ninguno afuera. No me faltará este güey. ¿Y cómo evitas ser...? Porque justo a eso quería llegar, a tu idea de las etiquetas, y es algo que tocas en el nuevo libro, ¿no? Las etiquetas te limitan. ¿Cómo evitas tú, al definirte en algunas de estas identidades, que tal vez puedes tener varias durante el día, ¿cómo evitas ser preso de ellas y quedarte estancado? Lo que pasa... Claramente, cuando hablo de estas identidades, no me aproximo desde la postura de la psicología, sino porque caería inmediatamente en una estructura de diferentes personalidades. Y no es precisamente eso, sino soy alguien que vive expandiendo esa propia personalidad. He ido encontrando mucha libertad en no ser ningún oficio, porque soy más que eso. Aunque no me llamara Daniel, seguiría siendo yo, ¿me entiendes? O sea, como que no considero que estoy contenido. Esta pregunta de a qué te dedicas es como decirte, déjame saber cuánto respeto te voy a dar, ¿no? O sea, dependiendo de lo que me respondas, es la cantidad de respeto que te voy a dar. Entonces, hay gente que en la calle me encuentra y me dice, tú eres actor, ¿verdad? Sí. A ver, ¿y ahora? Ah, cabrón. Para la siguiente te digo que soy proctólogo, ¿no? A ver si me piensas. Te revise. Esas cosas... Soy más incómodo que cualquier otra cosa. O sea, si yo tuviera un buen oficio, sería alguien muy incómodo. Para la vida, a lo mejor. Y a veces sí esa misma piel me aprisiona, ¿no? Porque el personaje... Hay un libro de Pirandello que se llama Siete Personajes en Buscar a un Actor, ¿no? Y es extraordinario porque... Los talentos son como entidades. A veces te posesiona. A veces este talento toma tal fuerza que hay otros talentos que a lo mejor no son matrices. Y los guardas en el cajón. Y yo soy alguien que quiere explorar pues todo lo que hay adentro de mí. Claramente no siempre lo puedo lograr al máximo nivel de la virtud. El individuo de hoy está dispuesto a inmolar su identidad con tal de formar parte de la sociedad, ¿sabes? Y yo estoy dispuesto a pagar ese precio. Así tenga que pagar el precio de toda una reputación. Porque es el precio de la dignidad humana. De por sí nos atormentan con la pregunta ¿Quién eres? No sé quién soy todavía. Sigo construyéndome, ¿no? Supongamos que sabes quién eres. Ahora, ¿aceptas quién eres? Y luego, ¿estás dispuesto a ser quién eres en una sociedad que te acepta tal y como no eres? No me afianzo en ninguna de estas historias, ¿no? Eres conferencista, por el momento. Ah, eres escritor, por el momento. Y si mañana quiero ser chef, güey. Y si quiero cantar. ¿Por qué no puedo? O sea, ¿por qué? Claramente el mercado puede aplaudir muchísimo las especializaciones. Por supuesto, si vas a ser médico, por favor. ¿Verdad? Pero sin ti hay aguas que se agitan. Hay un tormento creativo. Hay una necesidad de explorar todo esto que acontece adentro de ti. Pues quiero hacerlo. Y de por sí, pues en mí hay muchas divergencias, ¿no? Porque puedo ser extraordinariamente ordenado, disciplinado, tiránico. Cuando agarro un talento o algo que me gusta, uf, ¿no? O sea, lo puedo llevar a niveles casi caóticos. A veces necesito correrme de mi propia vida, ¿no? Es como, suéltame un poquito. Por eso el tema de las etiquetas. Y nos hacen daño, querido. Porque nos reducen. Aparte, las palabras tienen un significado y un significante. Entonces, esa es la enorme diferencia entre conocimiento y entendimiento. Cuando tu mamá te dice haz lo que quieras, significa haz lo que quieras. Cuando tu vieja te dice haz lo que quieras. Yo llevo 21 años casado. Cuando mi esposo me dice haz lo que quieras, ya sabes que... Que exactamente eso no. Ya sabes que... Entonces, lo que... Las palabras, el vocabulario claramente tienen un trabajo extraordinario, ¿no? Programan no nada más nuestra lingüística, sino toda la bioquímica en nuestro cerebro, etc. Por eso no me dejo etiquetar. O son cosas que me angustian. Y hablas de estar dispuesto a asumir los costos. Son decisiones. ¿Cómo evaluas el costo-beneficio cada vez que estás contemplando salirte de esta zona de conforto, de explorar un lado oscuro, vago, que tal vez nunca habías volteado a ver? Si estoy dispuesto a asumir las consecuencias y entiendo que vale la pena, que vale más el riesgo que la pena, porque luego hay gente que dice que vale la pena. A veces vale más el riesgo que la pena. No soy alguien que se inmola, ¿verdad? A sí mismo en el nombre de la incertidumbre. Solía ser lo de más chamaco, de mucho más joven, sí. Solía ser alguien más impulsivo. Porque luego la incertidumbre, en mi caso, suele sacar los mejores talentos que estaban guardados en mí. Dame un ejemplo. Renunciar a cinco clientes el mismo día porque ya no los toleraba. Y pagaban claramente el 70% de la nómina de mi compañía. Ya no puedo. No quiero. Me voy a dar el gusto de correr a mis clientes yo. ¿Por qué? Porque cuando sabes cuánto vales, dejas de dar descuentos. Se acabó. No voy a seguir negociando con las migajas. Se acabó. No. No más. No, es que yo tengo quien me cobra menos. Pues yo tengo quien me paga más, carnal. Lo siento. Chamaco de 25 años. Pero eso me llevó a reestructurarme en dos segundos, ¿no? A mutar. Me quitó una cachucha y me ponía otra PUC. Y claramente, pues, siempre he tenido de mi lado a mi esposa, ¿no? Que es extraordinariamente pragmática, ¿no? ¿Qué acabas de hacer, cago? Pero, bueno, la... Las voluntades en el matrimonio y ese tipo de acompañamiento, pues, me ha permitido también levantarme de decisiones que han sido de mucha entraña. Esta impulsividad que a veces te puede llevar a lugares muy equivocados y a veces te puede llevar a aventuras extraordinarias. Pero no me gustan los hubiera porque para mí sí existen, ¿sabes? Y existen para atormentarnos. Hubiera hecho. Talmente si esto no pone en riesgo tu salud, la vida de otros, y eres un egoísta, ¿no? En donde pones en riesgo otras cosas. Pero, pues, si tienes esa capacidad de soportar... Yo tengo la piel bien curtidita, querido. Ese es el asunto. Tengo la piel muy curtida. Pocas cosas me hacen temblar el pulso. Cuando hablas de haber corrido a clientes, que es algo que mucha gente me pregunta. Oye, no puedo soltar a este cliente. Siempre se puede. ¿Qué lenguaje usaste para tener estas conversaciones? Yo soy de llamadas, no me gustan los mensajitos, esa historia de hacer las cosas por correo electrónico, aunque eso forma parte de la estructura de alguien sensato, profesional de nivel. Recuerdo que le hablé al... Yo dirigía muchos casinos. Yo trabajé para Las Vegas mucho tiempo. Y operaba en muchos lugares en México. Y el director de operaciones, me acuerdo que era un colombiano, ¿no? Y un español. Y les dije... O sea, quien da resultados, se ahorra las explicaciones. Y yo a ustedes les he dado extraordinarios resultados. Y ustedes juegan con mi tiempo. Y ya no quiero eso. No, mira, lo que pasa es que... Ya no quiero eso porque es intolerable. Entonces voy a dejar de funcionar con ustedes. La extinción de un compromiso tiene muchas fases, ¿no? Profesional y personal. Y uno se puede dar cuenta cuando ya te empiezas a ofender por todo. Ya empezaste a llegar a la primera fase de la extinción de un compromiso profesional. Ya me ofende que no me respondan. Ya me ofende que no me contesten. Ya me ofende que se tarden en recibirme. Y yo soy alguien muy puntual. Me gusta la puntualidad. Soy alguien que respeta mucho el tiempo de la gente. Y durante mucho tiempo en mi vida esto fue un problema grave porque cuando tus estándares empiezan a afectarte en tus relaciones con las personas que amas, uno tiene que tener la capacidad de ser flexible. Y yo era muy rígido. De joven era muy rígido. Entonces me empecé a dar cuenta que ya esto me ofendía. Luego ya apareció la duda. Y la duda termina. Te divide. Pac. Entonces ya tu cabeza empieza a decir, ¿y esto vale la pena? ¿Y cómo? ¿Por qué estoy haciendo esto, cabrón? Ah. Qué extraordinaria ganancia tengo de este proyecto, ¿no? O sea, las igualas están preciosas, increíbles. Porque yo operaba 100, 120 personas. Y ya cuando me di cuenta que estaba frustrado, dije no. Dije no, porque esto me está desmantelando por dentro. Llevo el enojo a casa. No hay esta simbiosis. No hay sinergia, ¿no? Entre mi hogar y mi trabajo. Y eso comenzó a afectarme. O sea, que alguien te responda un correo electrónico seis días después o siete días después. Pues a mí por lo menos me puede, en ese momento me volvía, me volvía loco. Y decía, ¿saben qué? Ustedes a lo mejor, yo soy un proveedor de ustedes, ¿no? Pero yo llegué a esta plataforma como un socio en donde pongo el corazón, cabrón. Porque no vengo a cobrar una iguala, nada más. El jefe hace las cosas mientras que se le pagan. Pero cuando cruzas esas líneas al liderazgo y realmente te asocias con alguien que te contrata. Pues pone las razones del corazón, no nada más de la mente, como diría Pascal. Entonces, recuerdo que le llamé a los dos y les dije, muchachos, ya no estoy dando el 100% de mí. Y esto me angustia muchísimo. Y ya no deseo trabajar con ustedes. No quiero ya trabajar con ustedes. No, mira, Daniel, entiendo que esto ha sido equivocado. Estamos en una reestructuración. Lo entiendo. Cuando ustedes se reestructuren. Me avisa. Por favor, me avisa. Yo voy a estar ahí en donde ustedes están. Y si nosotros regresamos y reestructuramos un nuevo pacto, en donde hay cosas para mí que son de sensibilidad, que forman parte muy importante de mi manera de trabajar con alguien. No estoy tratando de decirte que esa es la forma en la que a huevo tienes que trabajar conmigo, pero esa es la forma en la que a mí me gusta trabajar. Y me temblaban las patas como Bambi, querido, porque estaba deshaciéndome de un porcentaje muy importante. Pero a veces cuando llegas a la cumbre, no es la vista que tú esperabas. Y dices, ¿y luego esta vaina para qué? Y sabes que el individuo es muy reactivo a las pérdidas. Pero no te pones a pensar en todo lo que puedes ganar si sueltas esta carga extra, ¿verdad? O sea, tengo que perder a lo mejor estos miles para pensar en los millones. Y ese salto no es que te dé miedo darlo, sino que te da miedo no llegar al otro lado. Y yo dije, mira, es ahora, ¿no? Tengo la vitalidad, la sagacidad, la tenacidad, la mentalidad, ¿no? Para poderme movilizar y decir. Y cuando solté eso, llegó Las Vegas. Hace un momento decías que a veces las máscaras, las identidades que asumimos, las asumimos para encajar, para darle gusto a la gente y para funcionar en sociedad. ¿Qué haces cuando te das cuenta que estás usando una máscara que tal vez tenías como invisible, que no te habías percatado que estabas poniendo y que estás actuando para darle gusto a los demás? ¿Cómo le haces para tomar un paso atrás? Porque a veces lo hacemos principalmente para ocultar nuestras inseguridades. Yo creo que hay, bueno, si la fiesta es de máscaras. Pero a veces es difícil saber si es de máscaras. Bueno, no nada más depende a qué fiesta te inviten, ¿no? Sino quién te invita a esa fiesta. Cuando te invitan, tú sabes si es de máscaras o no. Es de máscaras. Porque uno aprende a jugar esos juegos. Oso, la verdad, yo soy malo para ese juego. Pero claramente es malo. Pero a veces las máscaras nacen por heridas, ¿no? Desde la postura claramente de la psicología, ¿no? Un abandono te puede generar otra máscara. Una traición te puede generar una máscara. Pero la sociedad, la sociedad, pues, tiene sus máscaras. Yo no creo que exista alguien 100% transparente. ¿Íntegro? ¿Íntegro? Claro. Porque la integridad es aquello que no carece de sus partes, por definición. Entonces uno tendría que aceptar sus oscuridades. A veces me cae mejor mi sombra que mi reflejo. No me avergüenzo de eso, querido. En lo absoluto. Lo absoluto. Porque eso es lo que me constituye. Mis heridas, ¿no? Mis heridas son de mis cosas favoritas en la vida. No las porto, obviamente, romantizándolas, ¿no? Como, miren esta herida de guerra, ¿no? Nada más no vivo lamiéndolas. En ocasiones vas a tener que jugar ese personaje. El reto es que el personaje no se trague a la persona. Ese es el reto. Que no se adhiera a ti, ¿no? Porque siempre se te van a ver los hilos. La autenticidad arrasa. Arrasa. Y ese es un precio que yo busco pagar. Pero claramente hay momentos en donde aparecen las máscaras de forma automática, ¿no? Como un sistema de defensa. Como una talaya, qué sé yo. Estabas diciendo justo ahorita, ¿no? Que la gente cree que te conoce. Y te he oído hablar de este concepto de decepcionar a la gente que trae ideas. O que te ha idealizado. Y seguramente te ha pasado que conoces a alguien y espera que seas su mejor amigo. Su mentor y que te intereses en ese momento al mil por ciento por lo que está pasando en su vida. Porque así te percibe a través de lo que publicas. Bueno, a veces cuando alguien te decepciona también le haces un favor, güey. Hay gente que te decepciona y te hace un favor. Elabora un poquito. Ok. Te me caíste del pedestal, Daniel. Puta, pues nunca pretendí ser una estatua, cabrón. ¿Por qué esperas más de mí que de ti? Hay gente que espera pactos de otras personas que ni siquiera con ellos mismos tiene. O sea, no, no. No. Ah, y aparte te debo esa fe que pusiste en mí. O sea, ¿cuánto te debo? Esto lleva intereses. No, no, no. Hay mucha libertad en ajustar expectativas. Yo a la gente le digo, olvídese. Yo no soy ningún modelo a seguir. Ninguno. Nunca he pretendido tampoco serlo. Yo hablo y digo lo que digo porque es lo que creo. Pago el precio de mis ideas, aunque mis ideas sean miserables. Aunque mis ideas sean estúpidas para millones de personas. Lo siento, cabrón. A lo mejor nos han dado cuenta que les hace falta información para entender mi idea. O a lo mejor hay tontos que no entienden tus ideas. Que supuestamente son tontas. Que las ideas se peleen. Pero ¿por qué tenemos que pelearnos nosotros? Si no compartes conmigo, nuestras diferencias no deberían de ser acantilados, deberían de ser puentes. Esto no se trata de yo tengo la razón, yo tengo la razón. Si piensas que ya lo sabes todo, carnal, pues estás listo para morir. Entonces, cuando yo decepciono a alguien, cuando alguien me escribe. Puta, me decepcionaste. Coño, lo siento muchísimo, cabrón. Pero es probable que nos haga falta tiempo para platicar y mediar a lo mejor esta decepción, ¿no? Cuando alguien me ve tomándome una cerveza, porque piensan que yo amo a Dios, amo a Cristo. ¿Por qué tomas cerveza? Soy más perseguido por la religiosidad, ¿no? Por la publicidad celestial. Bueno, lo siento. ¿Dices palabras altisonantes? Sí, son palabras altisonantes. No son maldiciones. Hay gente que te dice te amo con odio en el corazón. Yo hablo así, soy sinaloense, cabrón. ¿Qué te digo? Sales más limpio de un baño que de la boca de mi mamá. Me explico. ¿Por qué me tengo que avergonzar de esto? O sea, ¿cómo por qué? ¿Por qué? Ah, y en el paso te voy a decepcionar. O sea, imagínate estar atado a esas expectativas. Las expectativas pisan muchísimo, oso. Muchísimo. Las expectativas de tu editora, de la mía, de tu esposa. Puta, de tu equipo. Mami, les voy a fallar. Ay, espérame. Vámonos, vámonos. Vámonos tranquilitos. O sea, cada vez que tengas sueños grandes, te vas a meter en situaciones de conflicto. Y si te gusta el éxito y no te gusta estar solo, olvídate del éxito, cabrón. Olvídate de esa vaina. O sea, la cúspide es extraordinariamente solitaria. O a poco ves a mil personas allá arriba en la... Y de hecho el pedón no es la cúspide, ¿no? Es no enamorarte de la cúspide. Hay poco oxígeno allá arriba, cabrón. O sea... Entonces... Claramente vas a decepcionar a un montón de gente, ¿no? En ese proceso, en ese camino. Y te vas a ir quedando solo. Y a lo mejor no te estás quedando solo. A lo mejor esa gente ya no puede acompañarte ahí. No, para eso hay que tener... Hay que tener piel de cocodrilo, amigo. Tú te proyectas como alguien sumamente confiado en ti mismo. O sea... Esto de lo que estás hablando me vale lo que diga la gente. Y yo voy a ser yo. No cualquiera. Y no cualquiera desarrolla esta piel de cocodrilo. Hoy me estás diciendo... No, no, no. Entonces, lo que infiero es que no siempre fue así. Por supuesto que no era tartamudo, oso. O sea, yo tuve... Tuve que encontrar la forma de avanzar en esta vida. O sea, tuve que rearmarme un millar de veces. O sea, un millar de veces. O sea, yo en mi cumpleaños número 32 me regalé la palabra no. No quiero. No voy. No me interesa. O sea, cuánto tiempo he perdido acaba en un no. O sea, pero fueron años para entender eso. O sea, han sido años de estudiarme, de tener estas pláticas internas conmigo de las que no he salido ileso, claramente. Y hay cosas que me hieren. Me hiere cuando hieren a los que amo. Eso sí me cala para que vea. Eso sí. No te metas con los que amo. No jodas a mi esposa. No te metas con mi madre, brother. No te metas con mis amigos. Eso no. Y esto no es una postura romántica de héroe, cabrón. No. Me duele. Y a mí también hay cosas que me hieren porque no todo el día tengo este positivismo, este optimismo. Hay días que me despierto y puedo leer una crítica que me pueden mandar al suelo cada dos semanas. Por supuesto. ¿Cómo sales de eso? Porque ese camino de regreso ya me lo sé, cabrón. Ya me lo sé. He aprendido. He aprendido a levantarme sin hacer ruido. Y a caer sin levantar polvo. ¿Cuál fue la última lección que aprendiste de alguien que de primera mano no parecía que tenía algo que enseñarte? El conserje de mi edificio. Señor Daniel, siempre lo estoy viendo que está viendo el reloj. Deje de llegar tarde a la vida. Cabo. ¿No? Precioso. Y aparte lo adoro a don Beto, ¿no? Pues es una sabiduría. No puedes pretender adquirir la sabiduría de un hombre de sesenta y tantos años. Usted lleva años y años recorrido, cabrón. Ese tipo ya está en el futuro. Y hay que prestar atención, cabrón. ¿No? A esa gente. ¿Cuánto se puede aprender observando a un anciano de setenta años estando en su presente en un parque? Solamente mirando. Presente. Gestionando su atención. Estamos obsesionados con la velocidad. ¿Cuánto no se puede aprender de eso? ¿No? La velocidad solía ser una virtud. Ahora es un vicio. Es observarlo. Aprender de todo, ¿no? Aprender. Y también hay que entender que hay gente que no fue amada y va a buscar odiarte. Y que la gente te perdona, todo menos el exitoso. Y hay un millón de carroñeros esperándote a verte caer, cabrón. Eso es una realidad. A veces vas a caer en sus garras. Yo oro para caer en las manos de Dios, brother, ¿no? Para que me libre de mis adversarios. Pero benditos sean los adversarios. Sin adversarios, esta vida sería pura inercia. Sería de hueva. En el libro me sorprende que dedicas un buen cacho. No sabía qué esperar yo del libro. Y veo que es como un compendio de varias herramientas. Y saltas de un tema a otro que al final parecen unirse como en una filosofía de vida. Que, como dicen, la filosofía no se platica, se vive, ¿no? Y eso es lo que me estás diciendo. Pero hablas, le dedicas un buen rato a hablar del suicidio. Sí. Y me sorprendió una frase. Que dices, hablo de esto porque yo sé lo que se siente. Yo ya estuve ahí. Háblame de ese momento. Lo intenté a los 14 y a los 32 años. ¿Qué situaciones estabas viviendo? Bueno, a los 32 años yo venía de un... Ya sabes que hay como etapas, ¿no? O temporadas que se convierten en estas temporadas de tormentas perfectas, ¿no? Y dices, bueno, este... Puta, ¿cuántas tormentas me hacen falta, no? Y yo estaba pasando por una enfermedad que se llama Lyme Disease. Entonces, durante nueve años estuve enfermo de Lyme Disease. Es algo que no se lo deseo a nadie, ¿no? ¿Cuándo eras niño? No, 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 no. ¿O esto fue a los 32? No, yo tengo dos años de estar curado de Lyme Disease. Yo tengo dos años apenas. Y yo empecé a perder... Bueno, empecé con dolores musculares. Luego... Ya sabes... Temas gastrointestinales, temblores, taquicardias... Pérdida de foco. Pérdida de foco. Este... Este brain fog famoso. Pero después llegaron las lagunas mentales. Entonces yo perdí la capacidad... Este... De retentiva, ¿no? Y para alguien como yo en mi caso, pues tu mente es... Muy importante, ¿no? Mi esposa terminó... Mi esposa terminó... Estaba bañándome... Este... No me podía levantar de la cama. A veces duraba siete, ocho días... Este tomado en la cama. Y pues el diagnóstico... Cuando me hizo la punción lumbar... Estás infestado... El corazón, el cerebro... Y bueno, probablemente termines en una... En una silla de ruedas, ¿no? Hay gente que logra curarse a los dos meses. Y hay gente que nunca logra curarse. Porque es una... Es una bacteria... Extraordinariamente... Este... Inteligente y mutante, ¿no? Te puede meter casi casi a nivel subatómico del... Del ADN, la borrela. Y si viene con otras confecciones... Babesia, etc, etc, etc... Entonces hay un... Adentro de ti hay un... Hay un caos, ¿no? Entonces... Cuando empiezas a ver que... Que estás menguando realmente... Que te estás marchitando... Poco a poco, poco a poco. Cuando sales de tu casa... Y no sabes cómo regresar a tu casa... Entonces... Eso es una angustia que yo no se lo deseo a nadie, ¿no? Ese día donde me quedé parado... Y dije... Wow, 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 wow... Y es... Y el suicidio en mi caso... No es algo que planee... Sino simplemente la emoción se me estrelló... A 300 kilómetros por hora, ¿no? Yo estaba en el tercer piso de mi oficina... Y me sentí muy avergonzado de pensarlo... Porque... Toda esta fortaleza que venía... En mi vida, ¿no? Y cuando te... Te regresa de rodillas... Y te pone de rodillas esa humildad... Y te dice... Sí, carnal, pero esto no lo habías vivido... Be my guest... Vamos a ver... De qué estás hecho... Y hay momentos donde dices... No... Todo lo que pensé que era... No era fuerza, cabrón... O sea, no, no... Esta... Esta... Esta vaina me... Me está... Quebrando... Y mi esposa... Eh... Pues cuando tienes un matrimonio como... El de nosotros... No, no la sabes como está... Y mi esposa tiene una... Tiene una capacidad muy... Muy... Muy importante de... De conocer mi energía... Mis... Mis estados... Este... Anímicos... Avancé... Y Anja subió en ese momento... A decir una cosa... Y me agarró precisamente de espaldas... Y me dijo... Qué bonito se ve el gol traicente desde aquí... Deberías de hacer uno de esos videos que tanto te gustan a ti... Y yo no me volteé porque me daba una vergüenza verla a la cara... Porque dije... Esta señora sabe... Sabe, ¿no? Pierdes toda... Toda tu identidad en ese momento... No es que no quieras vivir... Sino es que el dolor es tan insoportable... No hay dolores que no se pueden... No hay eufemismos para catalogarlos... O sea, hay cosas que dices... Wow, esta madre me sobrepasa, ¿no? O sea, esto me sobrepasa... Y volteo... Y ahí hice uno de mis primeros videos... El fracaso no existe... Ya lo vi... Bueno, ese video... El momento donde más fracasado me he sentido en mi vida... Quebrado... Dije... El fracaso no existe... Existe que te sientas fracasado... Parece una obviedad... Una estupidez... Una frase repleta de... Velocidad... Pero para mí hizo muchísimo sentido... Y de ahí nace inquebrantable... Es roto por fuera... Pero una sola pieza por dentro, ¿no? Estaré fuerte como la roca... Inquebrantable como el diamante... Ezequiel 39... Todo eso sucedió en mi cabeza... Y empecé a hablar... Taca, 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 taca... Pero eso no es que me haya salvado tampoco... O sea, regresé a mi casa... Con todas las ganas de despertarme... Y al día siguiente... Terminar lo que había... ¿Por qué? Porque... Porque eso no desaparece... Es un proceso muy... Muy amplio, ¿no? Y cada quien lo vive de una forma completamente diferente... Aparte de avergüenzas... Como me aman, ¿no? Y lo que esperan también de mí... Y yo también soy un hombre... Soy un hombre hecho de muchos pedazos... Y a partir de ese día... Entendí muchas cosas... Y mi esposa me dijo algo... Que me impactó... Me dijo... ¿Dónde te duele para amarte más ahí? Y cuando me dijo eso mi esposa en la noche... Que... Habíamos terminado de... De orar... Yo recuerdo haber orado y clamado a Dios... Como... Pocas veces... Ya sabes... De esas veces que te gastan las pupilas... ¿No? Donde ya no puedes decir nada más... Y ahí... Uno piensa que bueno... Van a aparecer los ángeles... Y yo... Ya estoy... Y no, claro... O sea... La mente es mucho más caótica... Que la realidad en ese estado... Y tarde mucho tiempo en ir... En ir avanzando, ¿no? Porque... No quería terminar claramente... En una... En una... Silla de ruedas, ¿no? O sea... Un diagnóstico... De esa índole... Puta... ¿Qué voy a hacer? Con todas estas vainas... Hacerle frente, ¿no? Y años se quedó a mi lado... Mientras que sanaba... Y eso es hermoso... Entonces... El suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial... Entre jóvenes de 19 y 27 años... ¿No? Y yo trabajo muchísimo con... Con... Con ello... Es precisamente por eso... Que también hago mucho lo que... Lo que hago... Porque... Mi esposa al día siguiente... Subió ese video... Sin autorización... En las redes sociales... El del fracaso no existe... Y se hizo súper viral... Entonces... Ella mencionó el comentario... De un chamaquito... De veintitantos años... Que había dicho... Compré una pistola... Y iba a matar a mi padre... Y me iba a quitar la vida... Pero gracias Daniel... No te conozco por este video... Me hizo duda... Ahí es donde entiendes que... Cuando partes tu dolor... Que del dolor pueden nacer cosas hermosas... Que de estas heridas... Un día pueden nacerte estos ramos extraordinarios... Quiero amarrar esto con algo que mencionaste... Hace un momento... Que el dolor... O contar nuestros dolores... Para ese deporte nacional... Y todo el mundo quiere ganar... Tú... Haces este video... No con... No desde un pedestal de profesor... Me queda totalmente claro... Pero mucha gente podría... Pensar que el que... Habla a una cámara... El que... Como que habla del otro... Desde el otro lado... Del problema resuelto... Y tú me parece que lo que estás haciendo es... Compartir tu camino... Construir en público... ¿Cómo evitas de repente... Creer que ya te la sabes? ¿No? Porque... A veces... Bueno... Aprende más el que enseña... Que el que escucha... ¿No? El profesor... Y yo así empecé... Yo empecé compartiendo mi propio camino de... Pues también de... De fracaso... De descubrimiento... De... De desasosiego... Y en este... En este repetir de lecciones... Que tal vez escuchaste de otro lado... Al que se las estás diciendo... Es a ti mismo... ¿En qué momento... O cómo evitas... Creer que ya... Que ya pasaste... ¿No? Y... O asumir este rol de... Falso profeta... Que es algo... Que te han llamado... Ay... Me han dicho cosas peores... Siempre estoy aprendiendo querido... Y desaprendiendo sobre todo... De verdad que nunca me he sentido... Un maestro... Puede parecer... Que tengo la intención... Pero lo que hago... Y lo hago de forma genuina... Es dar estas recomendaciones... Por... Por el camino... Por el que yo he cruzado... Eso no significa que lo que yo he vivido... Le vaya a servir a otro... Pero... En este buffet gigantesco... Del ecosistema... Digital... Pues considero... Que puedo aportar... Aunque es algo diminuto... Al bienestar de otras... Personas... Y también sé que lo que digo... Es porque proviene... De una experiencia... Una experiencia... Que ha tenido buenos resultados... Al final... De la... De la historia... Pero sigo siendo... Pues muy joven... Muy joven... Me hace falta un millar de cosas... Por... Por aprender... Y siempre estoy aprendiendo... De... De todos... Pero también... Lo... Lo digo... Porque he cruzado esas tormentas... Y he logrado regresar a buen puerto... No nada más he logrado regresar a buen puerto yo solo... Sino con mi tripulación... Entonces... Me he ido certificando... ¿No? Poco a poco... La vida te va certificando... Eh... También hacerle más caso a la escuela... Que a la vida... No sé si sea una forma muy sofisticada... Hoy por hoy... De... De... De avanzar... Ahí... Hay muchos aprendizajes... Que uno puede... Que uno puede compartir... Y también creo que guardarte esos aprendizajes... Pues... No está del todo bien... ¿No? No está del todo bien... Comparte lo que sabe... O lo que consideras que sabe... O tu experiencia... O lo que has vivido... Jamás he pretendido estar en un pedestal... Ni moral... Ni intelectual... ¿No? No me considero... Ni una mente vulgar... Ni alguien con un intelecto... Prestado... No... Soy un tipo... Que me gustan las verdades sencillas... Me encantan las obviedades... ¿No? Me fascinan... ¿No? No carecen de... De verdad... Y trato de no martirizar a quien me escucha también... O sea... Trato... De que lo que digo... Sea fácil... De entender... No... Mira... Déjame explicarte la vida... Porque así hay varios... No seas mamado... Por favor... Oye... ¿Podrías decir que no sabes algo? ¿Pleas? ¿De verdad? ¿Pleas? Oye... ¿Sabes esto o no? No pasa nada... No... Hoy por el momento eres conferencista... Y uno de los conferencistas... Si no es el... Conferencista más exitoso... De América Latina... Gracias... Un par de años... 320 shows... Producidos por ti... La mayoría de ellos... Por un... Por un enorme equipo... ¿Cómo te preparas... Antes de subirte a un escenario... Donde te van a ver... Miles de personas? Oro... Querido... Yo soy un tipo... Que ora muchísimo... Oro con... Con... Con mi equipo... Digamos como esta... Tradición... O pequeña... Liturgia... No... No... No siempre tengo ganas de salir... A veces me da miedo... Muchas veces... Me ha dado muchísimo miedo... ¿A qué? Puta... Mira querido... El día que me presenté... Yo en el Radio City... Me dio un ataque de ansiedad... Antes de salir... Hace 14 años... Yo le había mandado una fotografía... A mi esposa... Yo tenía todavía... El pelo largo... Yo había ido a Nueva York... A entrevistar a... A Shakira... Y... Me acuerdo que era la segunda vez... Que yo iba a Nueva York... Por trabajo... Nunca había podido ir yo... De vacaciones... Y me acuerdo que pasé... Afuera del Radio City... Music Hall... Y pues yo soy melómano... ¿No? La música... Puta... Para mí la música... Es la mejor forma de abrazar... De sanar... No sé... Para mí la... La música es muy importante... Para mí... Y para mi vida... Y el Radio City Hall... Yo tenía una banda... De... De rock y de funk... Entonces... Cuando yo oí el Radio City Hall... Pues es como... Puta... El Everest... De los... Alpinistas... Y me acuerdo que me tomé una foto... Y se la mandé por correo electrónico... A mi esposa... Y le dije... Un día yo voy a trabajar... En este... En este lugar... Cabo... Radio City Music Hall... De Nueva York... Catorce años después... El mismo día que yo mando esa autografía... Me estoy presentando... En el Radio City Music Hall... ¿Ok? Catorce años después... Cabo... Ahora... Podrás imaginar... Pues todo lo que... Pasaría en mi cabeza... ¿No? Lo que... Nada más prender las luces... De ese lugar... Nada más prenderlas... Cabo... Significar... Y ver... Pues tu nombre en esa marquesina... Es como... Ok... Te puede llenar de emoción... Pero al mismo tiempo... Te cagas de miedo... Entonces... Eh... Guau... Esto es todo lo que quería que sucediera... ¿No? Dios me dio el... El regalo... ¿No? La bendición... Fui... Disciplinado... Tenaz... Hagaz... Pero llegó el momento... ¿No? Y con ustedes... Daniel Javi... No puedo salir... 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 A veces necesitas que te empujen... Salgo... Cabón... Mira... Te lo digo... Y yo... Sudaba frío... Cabón... No decía... Mierda... ¿Qué voy a decir aquí? Cabón... No estoy hecho para esto... No... No... La cabeza... ¿No? Te traiciona... Y me acuerdo que dije... Mierda... Pero pensé que no lo había dicho... Pero yo ya tenía el micrófono prendido... ¿No? Fue lo primero que dije en el radio... Y me dijo... Mierda... Ready... El puto miedo se fue... Cabrón... En ese segundo se fue... Y dije... Ahora me quería aferrar al momento... ¿Sabes? O sea... Güey... ¿Cómo nada más va a durar esto? Güey... Tanto trabajo para este segundo... ¡No! Quiero que me vuelvan a presentar... Güey... ¿Cómo salí así? ¿Por qué dije...? Y... A los primeros 20 minutos... La cabeza era como... Qué pendejo... No mames... Esto... Ya sabes... ¿No? Esta tiranía del... Del autosabotaje... ¿No? Esta... Este intento de fingir... Perfección... Hasta que dije... No, no, no... Yo tengo que parar esto... Y yo dije... Miren muchachos... Me estoy cagando de miedo... Quiero disculparme con ustedes... Me están temblando las piernas... Están temblando las manos... No puedo ni agarrar el clicker... Voy a hacer mi mejor esfuerzo... Por darles... La mejor noche de su vida... Y bro... Esa vaina duró... Tres horas y media... Y hubiera durado cinco... Nada más porque en el Radio City Hall... La unión... No, no, no... O sea... La unión aparece... Y te bajan la luz... Pácatelas... ¿No? Y fue una noche... Broder... Este... Inédita... Hicimos el Luna Park... El día del Auditor Nacional aquí... Fue como... Bolas... Broder... ¿Y sabes qué? Es no aferrarte a eso... No... No me puedo valorar... Por lo que produzco... No... No quiero... No quiero estar... Condenado a estas vainas... No... O sea... Estos estándares... Y yo creo que le pasa... A mucha... A mucha gente... Pero es algo que amo... Lo amo con todas mis ganas... Y lo digo de verdad... En serio... No sé vivir sin... Sin hacer eso... Y lo hice durante años... Sin que me pagaran un peso... Habré dado 100 conferencias gratis... Habré dado conferencias... La primera conferencia que di... Fue delante de 300 psicólogos... Cabrón... 300 psicólogos que me hago... Que salí de ahí... Y le dije a mi esposa... ¿Cómo lo hice? Y me dijo... De la chingada... Bro... Lo hiciste muy... Muy mal Daniel... ¿Qué es esto? Bro... Lo vamos a seguir haciendo... ¿No? Llegué a pagar... Para que me dejaran hablar... En universidades... ¿No? Y me juntaban a 20... 30 chamacos... Y ahí tenías a los chamacos... Y yo echándole... Y bolas... ¿No? Puta... Sin micrófono... Sin luces... Sin nada... A capela... Casi... Casi... A voz de pecho... Teatro griego... Pero pues... Cuando estás determinado... Cuando dices... Esto es... Aunque lo consiga a medias... Esto es... Hoy has compartido escenarios... Con presidentes... Cantantes... Artistas... Políticos... De todo tipo de gente... Y hace poco... Estuviste con Jordan Peterson... Ajá... Psicólogo... Psicólogo... También... Con algunas visiones de la vida... Algunas que compartes... Y algunas que claramente son opositoras... ¿No? Una de las cosas que él resalta mucho es... El tema de la importancia de los mitos y las historias... Y... Y algo que... Que tú haces mucho es contar historias... Y muchas de tus historias... Si bien partes son de tu vida... Muchas son de la Biblia... ¿Qué tanto... Jordan Peterson... Algo de lo que habla también... Es como la historia... No es tal cual... Como la... Se cuenta... Sino que tiene una parte... Más... Eh... Relacionada a la interpretación... Que le da cada quien... De acuerdo a sus vivencias... Y lo decía mi mamá en esa silla... La entrevisté ahora por sus 70 años... Ah... Dos semanas después de que le di un infarto... Entonces fue una... Una... Sí... Casi no se hace... Pero me decía... ¿Sabes qué? A mí no me importa si fue... Así como pasó... Eso fue como yo lo viví... Y es lo único que me interesa... Ajá... Contar mi versión... ¿Tú qué piensas sobre... Cómo cuentas las historias... Cómo las interpretas... ¿Es... Fact... O es una interpretación... Sobre todo hablando de la Biblia? Bueno... Yo... Yo lo... Yo lo tomo... Tiene dos senderos... Ok... Jordan lo que hace es una... Una disertación... Una interpretación... Eh... Desde la dimensión claramente... Del psicoanálisis... Lo cual me parece extraordinario... Porque él hace esta... Digamos... Hace esta disertación del Pentateuco... ¿No? Hasta... Hasta de Deuteronomio... Si no me equivoco... No sé si él ha hecho los... Los evangelios... Pero comienza con... Con... Con Génesis... Eh... Para mí Jordan... Está en el proceso... De... De Saulo de Tarso... En camino a Damasco... Para convertirse en Pablo... No... Eh... Y Dios se lo va a encontrar en el... En el desierto... Es... Es... Es un proceso... Le están jugando un jaque mate... Para mí... Desde ahí arriba... Por más que se eleve la mente... Eh... No nos podemos aproximar al... Al entendimiento del... Del misterio como... Como creación... Claramente hay gente que me dice... Bueno... Tus... Tus fábulas... ¿No? Tus historias... Tu... Tu Dios invisible... Y... Y... Y yo no tengo... Pancartas de protesta contra eso... Tengo amigos ateos... Agnósticos... Terraplanistas... Pobrecitos... Pero... Tengo dos amigos terraplanistas... No, mentira... Es más para joderlos... Tengo dos amigos terraplanistas... Tengo otros amigos... Este... Panteístas... Que sé yo... ¿No? Hay 10 mil religiones registradas en el... En el mundo... Y yo no voy por el mundo... Agarrando a bibliazos... A... A nadie... Ese libro se trata más de... Más de gente efectiva... Que de gente buena... O sea... Este libro de los hechos... No de los intentos... ¿No? Hay muchas cosas que uno puede leer... Y no comprender... Porque... Es... Es... Es un mar tan profundo... Que llegar... Al fondo de eso... Es... Imposible... Querido... Y tratar de racionalizar... También esas cosas... La mente se topa con un... Con un lugar... Este... De... De misterio... Pero hay... Hay verdades... Que son... Que son muy... Que son muy elevadas... Hay verdades del corazón... Que la mente... No... No... No entiende... Para mí la Biblia... Es la palabra de Dios... ¿No? 66 libros... Escrito... Por... Por... N cantidad de autores... Escrito en griego... En hebreo... Y en... En arameo... Claramente traducido... En... Un sinfín de... De ocasiones... Pero si tú lees... Eclesiastes... Broder... No... 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 O sea... Leer a Salomón... Leer proverbios... Leer salmos... Leer hechos... Leer los hechos de Pablo... Leer... A Mateo... A Juan... A Lucas... Al doctor Lucas... Este... A Moisés... O sea... O sea... No... No... O sea... Es... Es muy... Es muy duro... Muy revelador... Es... Es extraordinario... Es... Dices... Esto... Esto está más actualizado... Que el periódico... De mañana... Que van a escribir... Y van a debatir... Sí... Yo lo creo... O sea... Yo... Le creo... Profundamente... O sea... Profundamente... A mí... A mí me sanó Dios... Porque el tiempo tarda mucho... Y mi vida... O sea... Él es mi por qué... Es mi por qué... No pretendo fingir... Perfección... No absoluto... Al contrario... Considero que soy un... Barro que sigue siendo moldeado... Por las manos de este... Hermoso... Artesano... Eterno... No es la representación ideológica... Que tengo yo... De Hollywood de Dios... El barbón... ¿Verdad? No... Pero hay... Hay algo que sostiene... A este cosmos... Atado... En funcionamiento... ¿No? En un equilibrio... Extraordinario... Abre los ojos... O sea... El mundo que nos rodea... No nada más es bello... Es abrumante... El mar... Los cielos... Las montañas... Y el amor... ¿No? Entonces... ¿Cómo no hablar de eso? Y eso es lo que llevo por... Por dentro... Y esto... Claramente... Cuando lees la Biblia... Pues hay cosas que no entiendo... Cosas que no entiendo... Pero esto... ¿Por qué? No tiene... No tiene... Razón de ser... ¿No? ¿Por qué esta ira? ¿Por qué esta muerte? ¿Por qué este proceso? ¿Por qué esta tentación? Pero hay otras cosas extraordinarias... ¿No? O sea... El Cantar de los Cantares... Es el libro más sensual... Y erótico... Y poético... Que he leído... En mi vida... O sea... Olvídate del Marqués de Sade... O de Wild... Cuando... Cuando lees esto... Cuando realmente la lees... Y la estudias... Y buscas vivirla... Y no es porque te aprendas... Este... Versículos... ¿No? Yo también conozco gente que me dice... Yo llevo 40 años en Cristo... Puta... Pues Cristo no lleva ni un día en ti... ¿No? O sea... O sea... Y... 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 Y entiendo que la religiosidad ha hecho... Muchas veces... Más su trabajo... Olvídate de la religión... La religiosidad... ¿No? O sea... Amar mal las reglas que a la gente... ¿No? O sea... Estar dispuesto a dividirnos en el nombre de tradiciones... O liturgias... Pero lo que yo leo... En la Biblia... Es un Dios... De amor... ¿No? O sea... Un Dios... De... De... De amor... Y me... Y me vuela la cabeza... Si quieres ser exitoso... Tienes que aprender a vivir en conflicto... Eso dices... Lo mencionaste hace un momento... Sin conflicto... Vivimos en inercia... Eh... Pero también dices que hay que ser inteligentes... ¿No? En cómo escoger... O cuándo... Escoger... Batallas... Eh... Mucha gente cree que estar en paz es... Vivir sin conflicto... Y que todo eso está bien... Tú tienes una visión opuesta de eso... Y dices que... Al contrario... Hay que aprovechar estos momentos... ¿Cómo... ¿Cómo distingues cuándo vale la pena pelear? Y cuándo no... Yo siempre... Deseo... Que me... Aborde un anhelo por el que valga la pena persistir... ¿Sabes? Creo que todos nos hemos descubierto... En algún momento de nuestra vida... Trabajando 48 horas... Sin sentir hambre... Sin haber perdido nuestra energía vital... ¿No? Porque hay algo que nos está... Que nos está alimentando... Que va más allá de una conveniencia... Cuando avanzas... Con el hambre de las conveniencias... Eres insaciable... Insaciable... Siempre vas a querer más... Y más... Entonces caes en este hedonismo... Decía Seneca... Lo cual me encanta... Un pobre... No es aquel... Que no tiene... Sino aquel que precisa mucho... Y esto siempre me llevó a pensar... ¿Para qué... ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué quiero esto? ¿Cuál es mi apego... A este deseo? Y siempre el reto... De lo que yo hago... Es que eso que hago... No me posea... A mí... O sea... Que yo no sea... Poseído... Por algo... Ya sea... Por algo material... O por... Un éxito... O por un aplauso... Sino... Que mi principal motivación... Sea... Descubrirme... Quién soy yo... Cuando estoy haciendo eso... Cuando estoy abalanzándome a hacer eso... Entonces... ¿Cómo escoger las batallas? Pues cuando uno jerarquiza sus prioridades... Hay gente que... Quiere tener ocho días a la semana... ¿No? Me hace falta tiempo... No... Te hacen falta prioridades... Estás metido en un sinfín de cosas... Que realmente... Son irrelevantes para tu propósito... Hace un momento... Hablaste de tu definición de éxito... Y te he oído decir que el único fracaso... Es ser exitoso en las cosas incorrectas... Para eso hay que definir... Cuáles son las cosas correctas... Hoy... ¿Cuál es tu definición de éxito? Y... La segunda pregunta sería... ¿Eso ha cambiado? Considero que... Una... Actitud de éxito... Bueno... Si nos vamos a la etimología de éxito... Éxito... Salida... Entonces podríamos decir que éxito es más... Cómo sales del lugar... Que cómo entras... Que cómo llegas... ¿No? Ya ves que la gente se le conoce más... Por cómo se va... Que por cómo llega... ¿Por qué lo dices? Pues porque cuando llegan... Pueden llegar con un sinfín de cosas... Este... Qué sé yo... Fuegos artificiales... Y te deslumbran... ¡Wow! Deja que se vayan... Deja que se vayan... Tú deja que se vayan... Y vamos a ver... ¿No? Por eso... Por eso considero que... Si hacemos una analogía... Entre el alpinista y el Sherpa... El alpinista... Sube a la cumbre sol... O por lo regular... Sube sol... Esto no es nada contra los alpinistas... Pero los Sherpas han subido... Tantas veces... Suben... Bajan... Suben... Bajan... Suben... Bajan... Nunca se enamoraron de la vista... Nunca... Se conocen el camino de subida... De bajada... Entonces eso... Te convierte más en un coleccionista de cumbres... Y de camino... Y de ruta... De hecho creo que se mueren más los alpinistas en la cumbre que en la base... ¿No? Sí... De bajada... Exacto... Claro es que bajar con dignidad está cañón... Y luego te encuentras a los que pisaste al subir... ¿Te ha pasado? Eh... Te digo algo querido... Nunca me he chingado a nadie... Así... He sido... Soy muy... Soy muy confrontativo... Eso sí... Y pude haber decepcionado a un montón de personas... Y en la juventud... Claramente... Me equivoqué un sinfín de veces... ¿No? Pero... Pero no... O sea... Si me topo a alguien... A las personas que les... Debía una disculpa... Se las ofrecí desde el lugar más genuino... Por la impulsividad... Por lo que haya sido... ¿Cómo piensas de utilizar el dolor a tu favor? Yo creo que el dolor es una herramienta de construcción... Por supuesto... Creo que nuestro problema es nuestra resistencia a sufrir... Lo cual es válido... ¿No? Nadie debería sentir vergüenza... Por tener miedo... Por sentir dolor... O por pasar por temporadas de... Absoluta tristeza... Yo a veces... Pues tengo que festejar mi dolor... Y es la única forma de... Despedirlo... ¿No? Es como... Ya te hice tu fiesta... Oye... Ya... Next... ¿No? Pero negar el dolor es negar la humanidad... Querido... Eso... Eso sí... El... El dolor... Pues es un tremendo maestro... ¿No? Es un... Es alguien... O algo... Que puede darte... Enormes enseñanzas... Y... Mientras que sigas cayendo también en el mismo dolor... Pues puedes aprender mucho de eso... Hay mucha información... Es tu necedad... Es tu soberbia... Es una terquedad que no es sana... Porque hay... Terquedades que son muy sanas... ¿Verdad? Como esta terquedad de no rendirse... ¿No? O de saber cuándo... Darse una tregua... Eh... Pero yo el... Hace poquito escribí que... Hacía falta que me rompieran el corazón... ¿No? Y... Y lo escribí sin saber lo que estaba diciendo... Lo escribí en una... En una hoja... Dije... ¡Wow! Que... Que hondo es mi corazón... ¿No? Y... 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 Y tengo que entrar a estos sótanos... Y tengo que entrar a barrer... Porque... Hay cosas que ya están apestando... ¿No? Hay cosas que... Que sé que están ahí... Y ya están apestando... Y... Y que... También existes en donde niegas... Niegas... Las cosas... O sea... Tú existes en donde te niegan... ¿Me explico con eso? Y negar esto... No significa que desaparece... ¿No? Porque a lo mejor desaparece el conflicto que tienes con el otro... Pero no desaparece el conflicto que tienes contigo... Porque... Por más que quieras mentirte... O sea... Hay cosas que... 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 Crujen adentro de ti... ¿No? Como si fueras una casa embrujada... Cabrón... Y hay momentos donde... Si esa vaina no la limpias... Pues... Y todo truena... ¿No? Entonces siempre hay que entrar a hacer... Esta evaluación desde la ácida... Honestidad... Y esta... Forma de aceptar la herida... Puede ser... Muy dolorosa... Porque la verdad duele... Pero libera acá... Cuando llegas a este dolor... Dices... Madres... Pensé que esta vaina iba a poder desmantelar... Pero uno no... Va a encontrar... Restauración... Junto a los que te lastimaron... ¿No? A veces uno quiere que... Quien te lastima... Venga y te restaure... ¿No? Estás esperando que te paguen justicia... Hay un momento en donde uno tiene que voltear y decir... Voy a tener que excursirme esta mierda yo solito... Y supura... Y supura... Y tienes que dejar de lamerla... ¿No? Tienes que dejar de lamer esta herida... Lo que estoy aprendiendo en este... En este proceso... Y a veces la vida te enseña a querer más... Pero menos personas... Oso... Y esos son los dolores... ¿No? Ser sensible es difícil... Es difícil... Uno puede tener un pinche caparazón... Pero es difícil... Oigan... A los 18 años... Dices que te dieron todo el dinero que habías... Generado como un artista, actor... Niño... Televisivo... ¿No? Y... Todo lo que habías hecho en tus múltiples trabajos... ¿Qué te lo gastaste en dos semanas? Sí. ¿En qué te lo gastaste? Eh... Le compré una casa a mi madre... ¿Qué más hice? Me fui a... Disney... Sí. Me llevé de viaje a mis amigos... Me compré un guacho que siempre había querido... ¿Qué más? ¿Qué más me gastaste el dinero? ¿Qué más me gastaste el dinero? Ah... Ah... Volví a comprar el coche que había vendido... Pues en cosas... En cosas, este... Materiales... ¿Hoy cómo piensas del dinero? Eh... Tengo buena relación con él... Soy bueno... Multiplicándolo, la verdad... Más bien dicho, soy bueno para crear cosas... Que te lleven a... Que te lleven a eso... Es que hacer dinero es un arte... Y se tienen que conjugar un sinfín de virtudes para producir... Este... Este... Dinero... O sea, ser puntual... Pues cuesta cero pesos, güey... ¿No? Ser educado cuesta cero pesos... Este... Ser alegre cuesta cero pesos... ¿No? Como dirían... Como dirían... Como dirían los... Los chinos... Quien no sabe sonreír que no abro una tienda, güey... Yo... 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 Yo soy... Soy bueno en eso... El... El dinero... No me gusta la representación... Que hoy por hoy hay del que tiene dinero... Aunque muchas veces la representación del adinerado suele coincidir con un canalla... Creo que lo que odiamos en sí es la representación de ese adinerado, ¿no? Y yo creo que se puede ser adinerado y ser honrado... También, ¿no? Aunque últimamente... Puta, se hacen unas... Este... Unas fiestas, por decir... Esta historia de pobre pero honrado, ¿no? Eso significaría que no se puede ser rico y honrado... ¿No? He tenido enormes carencias... En... En mi vida... Como he estado en los estados de pedir prestado y... Demostrarle al banco que no necesito su dinero... Que le estoy pidiendo un préstamo, güey... ¿No? Nunca... Nunca ha sido... Algo que me... Que me mueva... O sea, de verdad... Me... 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 Me gusta porque me da la oportunidad... Yo en donde me gasto dinero es en viajar... Siento que es el único en donde gastas dinero y te haces más rico, güey... O sea, de verdad es en donde más me gasto dinero y no soy de puta, voy a llegar al... Súper mega hotel... Esa... Esa historia ya... Ya pasó... ¿No? Ya fue... Esa pretensión... Me gasto dinero en perfumes, güey... Literalmente me encantan los... Los perfumes... Este... En arte me gusta... Ya sé que esto... Puede sonar mezquino... Pero he trabajado muy duro también para eso... Y me... Y me gusta... Gastar dinero para también no hacer nada, güey... Me encanta esa vaina... No hacer nada... Estar... Esa vaina... Me encanta, güey... O sea, no poner alarmas... No planear el día... Esa vaina... Me encanta... Y... He tenido mis temporadas, ¿no? En donde puedo ser extraordinariamente... Productivo... Y donde digo... Va... Yo voy a echar todas las bolas del mundo estos dos años... Y quiero esto, esto, esto y esto... ¿No? Construyo mis rutas... Quirúrgico... Casi... Metalúrgico... Pa, 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 pa... Y... Pero eso sí me lo disfruto... O sea, me la tengo... Si me dejo divertirme... O sea, si me dejo de divertir... Porque siempre... Cuando era mesero... Brother... Era un animal para vender... Animal... Cuando fui paletero... Igual, ¿no? ¿No? Y tuve y lo perdí... Lo supe recuperar... Lo supe multiplicar... No sé... Perder dinero es perder papel, cabrón... ¿No? O sea... Preocúpate cuando se te acaben las ganas, güey... Ay, sí... Preocúpate, cabrón... O sea... Si se te acabaron las ganas... Ahí ya la historia puede cambiar, ¿no? Uy... Qué fácil para ti decirlo... No tienes un... No, no, no... He estado en esas situaciones... He estado en esas situaciones... Enfermo, sin billete... Quebrado, debiendo... Siendo perseguido... Este... ¿Cómo se llama? Por el tío que te prestó... ¿Cien bolas? Sí, también... He tenido que decidir si entre el... Bueno, jamás he caído... Claramente... En lo que realmente es la pobreza... ¿No? Que estos son infiernos terrenales... ¿No? Y gracias a Dios... Ahora que he tenido... He logrado dar mucho, cabrón... ¿No? O sea, yo dono... Un dólar de cada boleto... Que yo vendo... Lo dono... Yo tengo una fundación... Que se llama Freedom... Junto con... Fernando Landeros... Nos dedicamos a salvar niños... De la trata infantil... ¿No? Hemos logrado salvar hasta el día de hoy... Más de 30... Formo parte del consejo... Fernando es el que... Preside esta... Hermosa... Y tremenda fundación... ¿No? Tengo mi proyecto en las cárceles... Donde visito las cárceles... De... Del país... Y voy y ayudo... Con temas legales... ¿No? Pagando abogados... Porque hay... Lo que necesitan son abogados... ¿No? Entonces... Pues mi esposa y yo... Siempre hemos encontrado... La forma de gastarnos nuestro dinero... ¿No? Pero sobre todo... Gastarnos nuestra vida... Hay gente... Hay gente muy rica... Brodero... Que nunca se gasta la vida... Eso sí son unos miserables... Para que veas... O sea... La acumulación... Vulgar... Ok... Está bien... Pero gástate tu vida... O sea... O sea... Paga el precio... Es esta hermosa aventura... ¿No? Y si en el camino... Con tu billete... Puedes ayudar... A... A otros... Hemos... Nos hemos dado cuenta... Que por más billete... Que uno pueda ayudar... Eh... El reto estructural... Es enorme... Es transversal... ¿No? Es gigantesco... ¿No? Entonces... Todos estos deseos... De poder impactar... Al mundo... Yo he encontrado... Que lo puedo hacer... De esta forma... Que sirven... Que sirven mucho más... Lo que yo puedo hacer... En un video... O en un libro... Que lo que pudiera hacer... A lo mejor... Dando dinero... Lo hago... A mi alrededor... Dono... Esto... Mes con mes... Este... Ofrendamos... Donamos... Ayudamos... Al este... Al otro... Y sobre todo... Cuido de los míos... De los míos... De los que están a mi lado... Esos hijos... A los que están a mi lado... Tienen que estar... Bien... ¿No? Ganar a toda madre... No preocuparse por las cosas... ¿No? Y si necesito... Esto... La fiesta de mi hija... Esto... Vamos... Esta vaina... Es así... ¿No? Es lo que pienso del... Del... Del billete... Y hay gente que tiene un millón de dólares en la cabeza... Pero no sabe hacer la transferencia... ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué les diría? ¿Rober? Si no tienes dinero... No tienes nada que perder... O sea... Como que... ¿Qué estás esperando? ¿No? Estás a siete billones de personas... A un solo clic... Claramente no estamos pensando... En aquellos que están muy lejos... Aquellos que están en la periferia... Por supuesto... No quiero que esto suene en ningún momento insensible... La creatividad... Considero que no tiene que ver... Con estas ideas extraordinarias... También... Pensamos que la creatividad es inventar Facebook... Y el güey que inventó el post-it... ¿Puso pegamento al papel o eso? O sea... El clip... Hay gente que tiene... Seiscientos empleados... Y hay gente que tiene... Ocho... Y gana cuatro veces... Que el güey que tiene seiscientos... Y aparte tiene vida... Duerme... Descansa... Tiene la libertad de irse donde no quiere estar... ¿Qué quieres? ¿Para qué quieres? O sea... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tipo de... De rico... Quieres ser? Hay un momento... Donde lo estructural... Lo básico... Hay un momento... Donde pasas de una línea de cantidad de billete... Donde lo básico... Está más que satisfecho... Ya todo lo demás... Pues proviene de la vanidad... Del vacío... O del deseo... De la pasión... De lo que tú quieres... Pero producir dinero... Tiene mucho que ver con... Con la mentalidad que dirige... Tus... Tus virtudes... Tus talentos... Tus inteligencias... Y uno tiene que caer en esa profundidad... De aceptar... ¿Cuáles son mis talentos naturales? Quiero jugar basquetbol... Pero mides 1.30... Puedes ser el dueño del equipo... Si quieres... Pero no vas a poder jugar basquetbol... Entonces uno se acomoda... En donde naturalmente... Uno se... Se siente... ¿Qué te da curiosidad? Pues anotas... Uy... Me da curiosidad de esto... La biología... Esto... 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 Ah... Ok... Y naturalmente... Aparte... Soy bueno para esta vaina... ¿No? O sea... Uno puede forjar con disciplina... Cuando la motivación se acaba... La disciplina la enciende... ¿No? ¡Pum! ¿No? Tienes esta disciplina... Ah... Ok... ¿Qué quiero? ¿Para qué quiero eso? Así puedes... Así puedes hacer dinero... Claramente... Pues hay otros contextos... ¿No? Oportunidades... Circunstancias... Claramente... Pues yo... Durante... Cuatro años... Pues tenía que agarrar... Mi transporte público... De Rosario... Barranca del Muerto... De ahí mi camioncito... Hasta llegar hasta Calzal... Las bombas... Ahí estás... Cuatro años... Para regresarte con... Cuatrocientos pesos de propina... Pues listo... Pues me la juego... Nadie va a venir a salvarme... De mis vacíos... Cabro... ¿No? Nadie... 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 Y mi novia estaba... Vivía del otro lado... Ya... Pues ahí voy... Pero... ¿Sabes qué? La educación... Que me dijo mi madre... ¿No? La educación que recibí mi padre... Su ausencia... Todas esas madres te forjan... Cabro... ¿No? El lugar donde crecí... Mazatlán... ¿No? La escuela de gobierno... Esto... Los chingadasos... Todo el mundo nos toca diferente juego... Güey... Diferentes cartas... Sí... Pero es que hay alguien que siempre... Le sale poca... Sí... Es una premonición... Cabro... Es una falacia... Cabro... ¿No? Cuando juegas cartas... Piensas que porque llevas tres buenas... La cuarta te va a salir chida... Y es una mentira... La carta no le importan tus deseos... Güey... Ah... Son esos contextos que importan... Sí... La suerte... Puta... ¿Cómo te desarrollaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué familia tuviste? Eso es cierto... Pero es solamente un pedazo de la realidad... O sea... Solamente es un pedazo... Solamente es un pedazo... Ah... Que los que... Hemos logrado subir... Tendríamos que ayudar a otros... Por supuesto... Estoy totalmente de acuerdo... Cabro... Total... Y que es parte de nuestra enorme responsabilidad... Sí señor... Por supuesto que sí... Y yo estoy haciendo... Todo lo que esté en mis manos para hacerlo... Pues no sirve de nada... No lo sé... Pero... Con que una persona me diga... Dudé en quitarme la vida... That's... Inovca... Para mí... 21 años de casado... Sí señor... Y leí hace poco que... No sé si lo oí... Leí... Produces tanto que ya no sé si lo leí... Lo oí... O si bien en el libro... Tienes que enamorarse... O tienen que enamorarse... 31 veces al mes... ¿Cómo enamoras a tu pareja? ¿Y cómo haces que se enamore de ti... 31 veces al mes? Todo un reto, ¿no? Ese es mi éxito más grande en la vida... Bro... De mi matrimonio... Lo puedo perder todo menos eso... Lo que protejo con... Garras y dientes... ¿No? Es el núcleo... Es la base donde... He construido absolutamente todo... Yo decidí construir un hogar primero... Antes de construir una... Una casa... ¿No? Y... Y no somos un equipo perfecto... ¿No? Este... Hay quien se aproxima al amor... Pensando que es un laboratorio de pruebas... O uno espera lealtades... Este... Castrense... ¿No? Pero mi... Mi esposa y yo... Cantamos muy diferente... Pero lo hacemos en armonía... Y hay temporadas... No es un matrimonio perfecto... Claramente... En lo absoluto... Pero... Es... Es... Es lo más hermoso que puedo construir en mi vida... Y... Trato a mi esposa como una princesa... Porque fui educado por una reina... La verdad... Por mi madre... O sea... Es una mujer que me enseñó... A respetar... A... A cuidar... A acompañar... Y... Y en mi matrimonio... Pues somos tres querido... Una vez más... ¿No? Dios, ella... Y yo... Y hemos aprendido a perder... Nadie quiere vivir con alguien... Que se la vive derrotándote... Acertándote... Yo no derroto a mi esposa... Y lo hacemos para que gane el matrimonio... Y hay veces que la... Que la quiero matar... Y ella me querrá matar a mí... O sea... Vivir con un güey como yo... Tampoco... Debe de ser... Muy sencillo... Cabro... ¿No? Es esta pasión... Es... Y el mundo gira... Y la señora ha girado... Conmigo... ¿No? Y ni siquiera está atrás de mí... Ni a un lado de mí... No, no, no... Es ese... Ya va como... Veinte pasos adelante... De mí... ¿No? Y la he aprendido a amar... Completa güey... No por partes... O sea... El amor lo soporta todo... Cabro... El amor que es una decisión... ¿No? Ese milagro... Me dices... No sé cómo... Pero tenemos que encontrar la forma... De mejorar esto... ¿Pactos? ¿No? Me han llamado... De las peores formas... Por creer en la fidelidad... Y... Y en la monogamia... ¿No? Yo creo en eso... Al parecer... La gente que piensa... Que el progreso es... Parecernos a lo que supuestamente... Éramos hace millones de años... ¿Es progreso? Ah... Ah... Ok cabro... ¿No? Con... El argumento del... Del animal... Y deja mirar... Poner mi semilla en todos lados... Tamar a una mujer... Como si fueran miles... Eso sí es un reto... Cabro... ¿No? Que tener mil... Pues... Yo considero que cualquier pelazo... Están... Y lo mismo para las mujeres... ¿No? Mi esposa no se ríe de mis decisiones... Por ejemplo... Porque sabe que ella es una de mis decisiones... Entonces... Es una lección que te dio tu mamá... Así es querido... Así es... El día que yo me reí de mi padre... Me dijo... Tú te ríes de tu padre... Te ríes de mí... Porque tu padre también fue una decisión mía... Entonces... Mi madre me enseñó a respetar a mi padre... A pesar de que mi padre tuviera... Gigantescas y enormes carencias... Como mi madre las tiene... Es que no hay parejas perfectas... No hay... Pero nosotros siempre... Siempre hemos... Siempre hemos encontrado la forma... De avanzar en nuestra vida... Desde... Desde el amor de Dios... Es algo muy sofisticado... Es algo divino... ¿No? Pero nunca quise saltar de cama en cama... ¿No? Yo siento que quien vive... Haciendo eso... Un día se cae... Y se rompe... Se rompe... Si la fe mueve montañas... El amor no se diga... Oso... ¿Eh? Esa vaina... Sí mueve montañas... Yo amo a mi esposa... Y te digo algo... La veo... Y digo... Puta... Qué... Qué privilegio despertarme... Viendo lo que más amo en mi vida... Me sigue gustando... Nos reímos de nuestro cuerpo... Con todo en las estrías... ¿No? Se ríe de mis piernas... Y... Me río de sus dedos... Qué cagado... Y siempre estamos orando... ¿No? Para que cuando las tentaciones pasen por... Enfrente de la casa... Nos agarren armados... ¿No? Con los ojos abiertos... ¿A dónde vas? ¿Por qué esa vaina es así? Cagado... ¿No? Siempre va a haber alguien... Que va a quererse meter... Cagado... Siempre... Y hay que poner alto... Rapidito... ¿No? Estás a cinco minutos... De ser infiel... Cuando ya empiezas a ocultar... El whatsapp... A cinco... A cinco... Ya estás ahí... No entiendo la gente... Que es infiel... No... No la entiendo... ¿Para qué tienen parejas? ¿Para qué se esconden? Ah, sí... Bueno... La adrenalina... El rush... El no sé qué... El no sé cuánto... Brother... Te vas a quebrar... De verdad... Vas a caer en un lugar... Este... Este... Espantoso... ¿No? Tarde o temprano... Tarde o temprano... Puta... Envejecer con alguien... Brother... Qué belleza... Eso es muy romántico... Pero yo soy un romántico pedernido... ¿No? Es como un pinche acto revolucionado... Caminar en la calle... Con unas flores... Bueno... Pues... ¿Qué hiciste? No... Pues... Así... Enamorándola... 31 veces al día... ¿No? Oye... Te cuidas... Este... Yo hago la cama... Todos los platos... Este... Qué sé yo... Pues pactos... Cabrón... No... Oye... Ya no me está gustando esta vaina... Ser un lugar seguro para el otro... ¿No? Hace... Hace... Hace poquito... Mi esposa estuvo pasando por cosas difíciles... Faheció su... Su... Su madre... Golpes y demás... Qué chingón que alguien te puede decir... Estás pasando por esto y... No estás sola... ¿No? Yo voy contigo... Vamos a cruzar esto juntos... Vamos juntos... Lo que tenga que poner en pausa... Lo decía en serio... Cuando dije... Para toda la vida... Lo dije... En serio... Ah... Que hay días que... Digo... Brother... Me dan ganas de matar... Y ella igual... Pero siempre hemos encontrado... La forma de... Mira... Yo tengo una frase... Que representa muy bien... Mi matrimonio... El cuerpo baila con quien sea... Pero el alma no ríe con cualquiera... Mi alma se ríe cuando la ve... Me derrito... Y cualquier cosa que la amenace... Me pone mal... La verdad... Y nos reímos todo el día... Porque tiene un sentido del humor... Es muy jodona... 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 Me dice que soy como un chihuahua... Es como un chihuahua... Es como un chihuahua... Me encanta asustarme... ¿No? Eso... Reírse... No poner primero el dinero... Que la pareja... Ah... Que romar... Hemos estado ahí... Y lo hemos superado... Lo hemos superado... Lo hemos superado... La verdad... Sí... No... Bueno... El amor es no solo una lección... Es una chamba... Total... Total... Pero no es un mérito... Es un placer... Debe de ser un placer... Llevando estos... Estos votos... Y... Pues yo oro por mi... Por mi matrimonio... ¿No? Oro muchísimo... Y busco... Protegerlo... Este... Y cuidarlo... Y somos una fuerza en... En común... Los... Los dos... ¿No? Ella suele ser la mala... Para un montón de gente... La que recibe los dardos... Y al mismo tiempo... Es extraordinariamente amorosa... Una niña... Divina... Y... Es una... Es una mujer muy... Eh... Adulta... Pero... Y... Muy inteligente... La admiro... La admiro y la agradezco... Sin ella... Lo que yo hago no... No sería posible... Bro... Dan... Acabas de lanzar... Tu nuevo libro... Ruge... Sí... ¿Qué... Planeas para los próximos 12 meses? ¿A qué proyecto vas a dedicar? ¿Acabaste la gira? ¿Estás planeando una nueva? Eh... Bueno... Voy a estar de gira con el... Con el libro... Eh... Que... Gracias... A Dios y al... Y al público... Nos honró con... Con el número uno en el... En el lanzamiento en... En toda América... Eh... Y se sigue manteniendo dentro del... Del top ten... Así que... Tengo pensado... Viajar a diferentes países... A donde están las ferias del libro... De hecho... Ahora vamos a la... A la Filbo... Colombia... Vamos a... Argentina... Vamos a España... Vamos a hacer una firma también... Una pequeña gira en... En Estados Unidos... Sobre todo con el libro de... De firmas... Y de entrevistas... Y de... Y de ferias... Eh... El tour de las... De las conferencias... Probablemente... Haga unas cuantas... Tengo ahora Costa Rica... Que era algo que... Que había quedado pendiente... Y haré probablemente... Un bimestre de... De... De conferencias... En octubre y noviembre... Pero estoy... Estoy enfocado... En la construcción de otros... Proyectos... Este... Empresariales... Yo siempre he trabajado mucho... Como White Label... Y por primera vez... Eh... Cuando me contrata... Alguna compañía... Para desarrollar ideas... O para formar parte... De su consejo... Este... Empresarial... Pues siempre ha sido... Únicamente eso... ¿No? Y... Ahora tengo el tiempo... De... Volver a emprender... Eh... Negocios que me... Que me... ¿Cómo que te dicen? Estoy... Estoy... Llevo dos años trabajando... En el asunto de un... Eh... De una marca de perfumes... Me apasiona... Esa vaina... Todo el día estoy oliendo cosas... ¿No? Y el... Y el olor habla de ti... Aunque no hables... Entonces... Y es algo que me apasiona... Me parece un arte maravilloso... ¿No? Este... Muy... Muy místico... Y... Y es algo que me gusta mucho... Entonces... El proceso ha sido larguísimo... Largo... 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 Eh... Para descubrir qué es lo que quiero... Hacer y tal... Y... Hace poquito... Eh... Hice una... Eh... La adquisición de una... De un pedazo de una compañía... Que ya más adelante... Lo... La... La podrás... Este... Ver... Entonces la... La estoy... Eh... Pues... Visualizando en una... En una expansión importante... ¿No? Ya tiene un... Un... Un market share importante... En... En México... ¿Qué industria es? Eh... Sí... Es de... Productos... De... Como nutrópicos... Eh... Colágeno... Eh... Yo llegué a ese... A ese... A ese lugar... Porque probé todo... Con el Lyme... Todo... O sea... Suplementos y demás... Y... Y conocí los... Los peores y los mejores... ¿No? Y terminé entendiendo muy bien la industria... También... Eh... Y ninguno tampoco se acomodaba... A... A mí... ¿No? Hay... 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 Hay muchas grietas también... En ese... En ese lugar... Los niveles de producción... De maquila... De distribución... De etc... Es... Es un universo... Este... Gigantesco... Y decidí más bien dicho... Ingresar a una compañía que lo está haciendo muy bien... En lugar de hacerlo yo... Y no se trata tampoco de Daniel Javi... Si no... La idea de otra... De otra persona más como... Este... Inversionista... ¿No? Eh... Y bueno... Eso fuera del... Del... Del conferencista... ¿No? Hay algo... De esas cosas me... Me entusiasman... Cumples 40 años este año... Ay coño... Sí... 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 ¿Cómo te encuentra esto? ¿Y qué diferencia... Versus cómo te encontraron los 30? ¿Qué diferencia... Este... Te ha cagado pensar en eso... No lo había pensado... Parece luego que... Tengo una respuesta... Rápida... Pero no... Aquí hacemos que parezca... Sí... Contestaste en chile... Sí... No... No pasa nada... No pasa nada... Al contrario... Este... ¿Sabes qué? Tiene... Muchos años que no festejo mi cumpleaños... Un ratote... La... Los últimos cuatro cumpleaños... He estado arriba de un escenario... Literal... Barranquilla... Y el anterior... Creo que fue... Orlando... Ajá... Pues he estado haciendo lo que más me gusta... Güey... ¿No? Trabajar... No sé... Como que festejar... Festejo más casi... En la semana... Y no soy mucho de fiesta... Entonces... Mi esposa me quiere hacer una fiesta... Pero estoy ahí negociando... Que no lo haga... Eh... Y los treinta... Los treintas me agarraron... Eh... De chicotazo... Sí, querido... Los treinta sí me agarraron de... De chicotazo... O sea, como que me... Me dejaron... Este... Madreadones... Por lo menos hasta los treinta y cinco... De los veinticinco... Los treinta y cinco... Este... Sí, fue una... Fue una... Fue una temporada... Este... De muchísimos... De más bajos que altos... La verdad... De mucha reconstrucción... Me encantaron... O sea, cuando ahora los volteo a ver... Para responder tu pregunta... Puta... Me encantaron... Esa madre me forjó... O sea, me pasaron... Por fuego lento... ¿No? O sea, no... No quemada... No, no, no... Fueguito lento... Fueguito lento... De eso que dices... Este... Ya suéltame... Ya suéltame... Ya suéltame... Esta sí ya... Ya suéltame... Eh... Y estos... Este último año... También... No ha sido fácil... A pesar de... De que ha habido... Éxitos... Este... Y cosas... No... No ha sido fácil... No ha sido... No ha sido fácil... Anímicamente... No ha sido... No ha sido fácil... Porque estoy en un estado... Sobre todo de... ¿Será que sí? Es la crisis de los 40... ¿Cuántos años tienes tú? 44... ¿Y sí? ¿Y sí te pasó? Otra vez a mí los 40... Fueron un madrazo... Madre... Pues a lo mejor... Igual me va a pegar... Así de duro... Ya ves... Los clichés... No carecen de verdad... ¿No? O sea... Sí te agarró duro... Ya la crisis de los 40... Le pasa a los 25... A la gente... Claro... Porque ahora la gente... Se hace rica a los 14... Güey... Se hace rica a los 50... ¿Pero qué fue lo que te pasó? Pues... Mira... Tú dices que... Los grandes cambios... Se dan... Cuando se cuestiona... Lo que nunca se ha cuestionado... Y yo llevaba 20 años... Sin cuestionarme... Quién era yo en realidad... Y digo... Ya te regalé el libro... Y si te das una oportunidad... Por supuesto... Va a haber muchas respuestas a eso... Pero... Es... El proceso de... Pararme frente al espejo... Que hablabas hace rato... Y... Y... Tomar decisiones muy difíciles... Sobre... Quién era... Qué quería ser... Y... Repriorizar... La vida entera... Un, dos, tres por ti... O sea que estás detrás... Órale... Eh... Sí... No sé cómo me vayan a agarrar los... 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 Los cuarenta... O sea... No sé si vaya yo a caer en alguna crisis... Este... Existencial... No... Más bien dicho... Yo he estado cansado... O sea... Anímicamente he estado cansado... Bueno... Pues que... Con el ritmo que traías... Sí... Eso... Más bien dicho... He estado como... Uuuh... Ha sido mucho... ¿No? ¿No? Desde los seis años... Querido... ¿No? Son muchos años de... De... De trabajo... Y no... No fue explotación infantil... Dan... Para cerrar... Que ya nos extendimos un poquito... De lo que habíamos acordado... No pasa nada... Si pudieras... Si pudieras escribir un mensaje en el cielo... Para que millones de personas lo vieran... ¿Qué diría? Ama... Es más tarde de lo que crees... Eso... Ama... Dan... La verdad es que... Ha sido increíble poder platicar contigo... Me llevo muchas cosas que pensar... Como te digo... Más preguntas que respuestas... Eh... Eres un crack... La verdad es que... Lo que haces... Y... Pues la independencia con la que lo haces... Le podrá gustar a gente... A otra no... Yo tenía... Antes de conocerte... Una percepción muy diferente... Una preconcepción... Diferente de quién eras... Y... Ese día que nos conocimos... Hasta se lo dije a mi esposa... Que para mí es alguien muy similar... Que lo que es para ti la tuya... Dije... Voy a platicar con él... Porque hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo... Y quiero ver de qué se trata... Y... Ese día... Dije... Claro que sí... Y entiendo las diferencias... O sea... La mitad de las cosas de las que me hablaste el día de hoy... Son cosas que yo ni siquiera nunca he contemplado... No... Eh... Pero me encanta... Y te agradezco mucho estar aquí... Y bueno... Al contrario... Sin mencionar que terminamos ese día en una de los... Tengo la foto más bizarra de mi vida... Yo creo que vas a tener muchas así... Pero... En un escenario... Cantando... Tú, Arturo Elías... Y yo en un cantabar... Es cierto... Es cierto... Es cierto... Y estaban otros personajes más... Había gente... Sí... Yo me acuerdo... Yo iba con mi hermano... Y yo decía... Y me fui... Sí... Hablamos de humo... ¿Te acordás? Creo que ya... Ya se acabó... Ya apliqué... Ya apliqué... Bomba... Bomba de humo... Este... Cuánta elegancia hay en irse a tiempo... Exacto... Hay mucha elegancia... Con su permiso... Pero te quiero agradecer otra vez... Al contrario... Estar aquí... Compartirte así... Y dejarme a mí... Y bueno... Y a todo el mundo que esté escuchando conocerte... Me siento... Me siento honrado... Este... Eh... Bueno... Gracias, brother... Que Dios te bendiga en todo lo que emprendas hoy... Mañana siempre... A tu... A tu equipo... Eh... Que continúes haciendo... Eh... Bien... Brother... Y... Pues si no nos vemos... Este... Después... Nos vemos en el éxito... O en el fracaso... O a ver en donde nos topamos... Ahí nos encontraremos... ¿Dónde puedes seguirte la gente... Contactarte la gente... Para quien no sepa... Eh... Eh... En... Twitter... Instagram... YouTube... Facebook... Y Tik Tok... Estoy igual... Arroba... Daniel Javif... H-A-B-G-A-B-G-A-B-G-A-B-I-F-E... Si en ninguno está diferente... Sí... Arroba Daniel Javif... Ahí estoy... Y creo que en Spotify... Cuando subo los audios también ahí me pueden... Este... Buscar... ¿Algo que quieras agregar? sueñen cabrón sueñen hasta que les tiemblen las malditas piernas de verdad, y si sus sueños son muy grandes no se los cuenten a mentes pequeñas por favor, no desperdicien eso, nada más gracias esta plática con Daniel ciertamente, como lo dije me dejó con muchas más preguntas y temas que reflexionar que respuestas, pero así me gusta si te gustó el episodio, lo que más me puede ayudar es que lo compartas con alguien así que por donde sea, whatsapp un mensaje, en tus redes como te guste a ti, ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más personas también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube o itunes, y si es en itunes califícanos con 5 estrellas, para que más gente nos encuentre, puedes encontrar links a todo lo que mencionamos el día de hoy Daniel y yo, en las notas del episodio en cracks.la diagonal 224 y antes de irte, recuerda que si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito con mucho punch que mando yo todas las semanas con 5 tips artículos, libros gadgets, frases cosas que me recomiendan mis invitados que encuentro en internet que me recomiendan mis amigos y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante este fin de semana puedes hacerlo muy fácilmente son más de 100 mil personas las que lo reciben todos los viernes y entre ellos están muchos de mis invitados al podcast y gente de primera con mentalidad de crecimiento así que estarás en muy buena compañía puedes recibirlo totalmente gratis y sin spam registrándote en cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks gracias y y y y y y y